Hola amigos de YouTube, este es un tutorial para la canción Te Conozco Vamos a afinar nuestras guitarras para sonar igual Primera cuerda Segunda Tercera Cuarta Quinta Y sexta Bueno, vamos a empezar con el intro de la canción El intro empezaría Vamos a ver esta parte primero Y así ir resolviendo Todas las partes hasta tener el intro completo Y bueno, para esta parte Voy a hacer una cejilla en el primer traste El dedo anular, el dedo 3 Lo voy a poner en el tercer traste, tercera cuerda Y voy a hacer sonar con el índice Tercera cuerda, tercer traste Y primera cuerda, segunda cuerda, primer traste Con el medio Que el primer traste en la segunda cuerda lo tengo con la cejilla Lo repito, sería tercer traste, tercera cuerda Y primer traste, segunda cuerda Índice y medio Y después de esto voy a tocar con el dedo 2 Voy a tocar el traste 2 en la segunda cuerda Y el traste 1 en la tercera cuerda Al mismo tiempo con índice y con medio Me quedaría este movimiento Lo hago con la cejilla pero sería este Con la cejilla es más fácil porque todo Me va a llevar a hacer el acorde Entonces haría primero Lo repito más lento Luego voy a hacer en la segunda cuerda El cuarto traste Con el dedo medio Y luego voy a dar al mismo tiempo Primera y segunda cuerda Que la tendría primera en el primer traste Y la segunda cuerda en el segundo traste Entonces me quedaría Lo repito más lento, sería Y luego voy a hacer aquí el acorde de do sostenido Y voy a dar un rasgueo Esa sería la primera parte La toco lenta para que vean Aquí abajo en la descripción Les dejo la tablatura Por si se les hace difícil Es más fácil seguirla viendo la tablatura Entonces sería Lo toco de nuevo lento Sería Esta sería la primera parte Vamos a la segunda parte En la segunda parte voy a empezar Como si tuviera un si bemol menor O la sostenido menor Y voy a tocar igual La tercera cuerda Tercer traste primero con el índice Sería La segunda parte sería de esta forma Esto es lo que voy a tocar en la segunda parte Lo toco lento para que lo oigan primero Y ya lo vamos a explicar después Sería Eso es lo que voy a tocar Lo toco sería Lo explico ahora Lo explico ahora Sería primero Dar entonces La tercera cuerda En el tercer traste Con el dedo índice Y luego La segunda cuerda Tocada en el primer traste Con la cejilla Sería Luego voy a tocar al mismo tiempo Segunda Tercera Y cuarta cuerda Que la segunda la tengo en el segundo traste Y tercera y cuarta la tengo en el tercer traste Entonces sería Eso es lo que llevamos Sería Luego toco el cuarto traste En la segunda cuerda Con el medio también Y luego toco al mismo tiempo Primera y segunda cuerda Que tengo en el primer traste La primera Y en el segundo traste La segunda Entonces sería Y luego toco al mismo tiempo La quinta cuerda Con el bajo en si bemol Y Segunda y tercera cuerda Que la segunda está tocada En el segundo traste Y la tercera En el tercer traste Entonces me quedaría Sería eso Si no lo entienden Chequen la tablatura Para que vean Pero sería Lo toco más lento Por si no lo entienden Sería Perdón Aquí ya lo bajo aquí Entonces sería Lo vuelvo a tocar otra vez Ya tocadas las dos partes Me quedaría algo así Y vamos a la tercera parte Y vamos a la tercera parte Que sería Con la cejilla Sería Con índice y con medio Y luego tocaría al mismo tiempo Aquí hago Y luego hago este acorde Que sería Como un re séptimo Re sostenido séptimo Con bajo en do sostenido Al mismo tiempo que sería En el segundo traste La segunda cuerda En el tercer traste En el tercer traste La tercera Y la quinta En el cuarto traste Entonces quedaría Y luego voy a tocar En la segunda cuerda El cuarto traste Entonces me quedaría Lo toco más lento Y luego voy a tocar La primera cuerda Con el índice Y lo voy a deslizar Desde el primer traste Hasta el octavo Lo toco esa parte Continua Para que vean Como sería Sería Luego el nueve Y luego otra vez Tocaría aquí El nueve Entonces me quedaría De esta forma Me quedaría Y luego voy a tocar Esta figura Que me quedaría En el sexto traste La primera En el cuarto La segunda Y en el tercero La tercera Lo tocaría Con pulgar Índice y medio O con índice medio Anulado Lo repito esa parte Para que vean Como sería Sería Y luego voy a tocar Cuarta En el primer traste Y tercera En el tercer traste Como bajo Lo toco todo eso Seguido Sería Y vamos a la siguiente Parte Que sería Que aquí haría Sería primero En el seis Y luego un martillo De cuatro a seis Luego otra vez cuatro Me quedaría Dos veces cuatro Sería Luego en el siete En la segunda Me quedaría Dos veces en el siete Sería Luego en el seis Y en el ocho En la tercera Seis y ocho Y luego un hammer De seis a siete De seis a siete Y luego seis Luego esa parte lenta Más lenta Y ese sería Y ese sería el intro Lo toco toda lenta Todas las partes Para que vean Como sería Sería Y ese sería El intro De la canción Este Vamos al siguiente Video En el video Vamos a ver La primera estrofa